¡Suscríbete! ...que han llegado a esta final de la Champions. ¿Nervios? Existen con toda la seguridad del mundo. Fijate a la tribuna. Fijate a nosotros. Imaginate los que juegan. ¿Qué edita este para jugar una final de Champions Madrid? Está espectacular. Y el Manchester que se quiere llevar el trofeo a casa. Así se viene el Milan para este partido. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. El Manchester United jugará con estos once para el partido de hoy. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo. No es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Se ven ya los del Milan. Serán los encargados de darle el puntapié inicial a este vibrante partido. Ya estamos preparados. Ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Lo que se viene a continuación es nada menos que la UEFA Champions League. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, Fernando, no se puede pedir más nada. Fijate lo que es la hinchada en la tribuna. Qué manera de festejar. Y uno de estos dos es el campeón. Bruno Fernández se le fue la posesión al Manchester United. Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos. Son los respetados por los entrenadores, talento y maestría dentro de la cancha. Y hasta te diría más, son capaces de decidir un partido. Desde aquí, en el saque de manos, pueden generar peligro. Tiene oportunidad de cruzarla. Franquesie sigue sin parar. Gana Terreno. Regrese el balón al lugar de origen. Buena bucha. Ese jugador estaba adelantadísimo. Matiz. Luxo. Bruno Fernández. Se viene acercando. Ojo que trae compañía. Que no se le olvide la pelota más. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Bruno Fernández. Fred. Matiz. Valor interceptado. Han completado la jugada. Hernández. Corta bien esa pelota. Luxo. James. Ahí va por fuera. Matiz. Hay varias maneras de jugar en el fútbol. Pero este equipo solo quiere defender. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la Universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. Puedes entrar. Bruno Fernández. Se metió justo a tiempo. Alicio Romagnoli. Alicio Romagnoli. Parece que se conforman dos, eh. Parece que se conforman dos, eh. Atento que parece buena. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Franquesi. Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Puede meter el cintro. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Así seguimos transitando en el entretiempo de este increíble final de la UEFA Champions League. Mario Alberto. Dos equipos aguerridos que están dejando todo. Estos dos equipos, me parece, Fernando, que todavía tienen mucho para dar. Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. Marshall. Matiz. Fred. Bruno Fernández. Marshall. Hakan Salanoglu. Pase interceptado. No consigue robar el balón y será lateral. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Le acaban de sacar la pelota. Y la chimbomba va a ser suya. Esa pelota es buena. Cuidado. Ante Remitz. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir. Bien estaba adelantado. Hernández. Llega cortando bien y recupera. Fred. Bruno Fernández. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Le queda todavía media hora el compromiso. Es un artista con la pelota. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Limpio, limpito para robar el balón. Hakan Chalanoglu. Teo Hernández. En ese juego de atracción. Se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Busca uno en quien apoyarse. Ahí va Zlatan. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo. Fernando, ¿no estás saliendo a gol en esta jugada? Le va a pegar y entró. Goloso. Y no olíamos, ¿eh? La verdad que fue gol. El despido de la defensa. El arquero. Es una belleza de tiro libre, Mario. Pero cuando te digo belleza, te digo belleza. Es para él marcarla, esa belleza. Porque el gol fue muy bonito. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Bruno Fernández. Scott McTominay. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Busca un carril para afuera. Matex. Gol de Loral. Mal lo necesitaban. Comisión. Parece que se hubieran vuelto locos todos los técnicos. Fijate, después del gol, qué alegría. Dale, dale, ponedla de gol. Fernando, venga. Por favor, quiero ver cómo recibe ese centro. Cómo le pega de volea. Y bueno, abrazarse todos, muchachos. Tejemos el gol. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¡Fijate! 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 Hakan Chalanoglu. Teo Hernández. ¡Ahí se le fue la bocha! Rápida transición al ataque. Parecía buena, pero terminó horrible Lateral por el Manchester United Habrá que entender este cambio de algún lugar Porque estaba teniendo un muy buen partido Será para hacer algún ajuste táctico Pero es uno de los que menos pensábamos Iba a dejar la cancha Ahí se lleva la bocha tranquilo La maneja Matiz Marshall Eso era todo lo que tenía este muchacho Para pegarle la pelota, con eso fue todo Tres minutos le está dando el árbitro al partido Ibrahimovic Esto es como en el patio del cole Gol, gana y se viene en el ataque Ibrahimovic Por eso lo tienen Se termina el partido y lo que querían Más fútbol Nos vamos a la larga Hay más partido, hay más emoción Y está en marcha la primera parte del tiempo extra Mucha emoción en esta final de la Champions Teo Hernández Alessio Romagnoli Simon Tiael Ibrahimovic Corta bien esa pelota Quiere llegar al arco rival El Manchester United Y se apegan al toque Parece que este equipo ha levantado una muralla Marshall Luxo Ojo con esto Bien arquero Pero sigue el juego Marshall Se quedó con ella Impresionante La verdad que todos han respirado Después de ver los reflejos del arquero Hay peligro en el paseo Ojo Viene el arquero Ha terminado el primer tiempo extra Segundo tiempo extra Comenzamos ahora Muchos nervios en esta UEFA Champions Juan Mata Siga, siga, siga Dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Juan Mata Entra bien Y la pelota sale disparada Ante Remitz Se va a terminar el partido Y permanece la paridad Franquesie Esto puede terminar en gol Ahí va Zlatan Y así le pega la pelota Esta puede ser Ha levantado la bandera Hay offside Es increíble La que se las acaba de escapar Uy Mario No, no quiero saber Lo que van a decir Después de este partido A mí me parece Que no hay fuera de juego En esto ¿Quién lo cobró? ¿El asistente o el árbitro? El árbitro lo pista al final Hay cinco minutos más En este tiempo extra Si lo clava lo gana Miren la pelota Que está sacando Si entraba esto Estaba perdido Con los pocos Que estén en el reloj Ahí se buscan los dos En corto Desde el córner Ahí va la pelota Y pinta bien Se le fue la posesión Al Manchester Bueno agárrense De las manos Diría el Puma Porque esto Se define en penales Señores Yo no sé si decirte Qué me gusta más Si ser arquero En este momento O ser el que patea Los penales Paran para patear El primero en la tanda Brillante manera De cobrar el penal Lo que estará pasando Por la cabeza De este jugador ahora Enorme gigante El portero se quedó con ella Qué monumento Le van a hacer a este arquero Lo mete pegadito La base en el poste Imposible para el arquero Momentos de tensión Cuando se dis Y metió la pelota En el fondo Termina en gol Cuánta calma Qué tranquilidad Qué nervios Más templaditos Cuánta presión Tapa el penal Grande Todo su equipo Confiando en su botina Ahora mismo Si lo mete Ganan Atajadón Maravilloso Se prepara Con toda la presión Del mundo Porque sabe Que si no lo mete Se terminó todo Empiecen a grabar El nombre En este equipo Campeones De la Champions En penales Tras una infartante Definición Por penales El equipo Se lleva a la copa Gran mérito Para el arquero Marito Miró Como para el penal Y eso Que nadie confiaba En este arquero Fijate Qué paradón De la Champions no sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar Mario recordar todo lo que han sufrido para llegar acá la duda que se sembraron sobre este equipo no, en este momento no lo pienso Fernando este es el momento de los festejos este es el momento de levantar los brazos alegría por encima de todo y eso es lo que están demostrando además que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar no, mucho menos esto dentro de media horita a lo mejor se acuerdan ahora nada de nada ahora todo lo que viven es de los papelitos de la música, del cántico, de sus hinchas de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos merecidísimo tras tanto esfuerzo ahí lo tienen y esto es lo maravilloso del fútbol Mario, no se olviden que esto no lo han hecho solos no, ni mucho menos yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita que es la hinchada y ahora le toca a ellos también festejar y vaya si lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores que lo hagan los jugadores que lo hagan los jugadores que lo hagan los jugadores y más que lo hagan los jugadores